...Ballesteros, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por dos minutos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero para suscribir el punto de acuerdo de nuestra compañera senadora con respecto a la Conavio, cuenta con nuestro apoyo desde Movimiento Ciudadano, decir también que vamos a presentar la próxima semana una iniciativa de ley para justamente proteger a la Conavio desde nuestras leyes y nuestras regulaciones. La disolución de la Conavio, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, comprometería seriamente nuestra sostenibilidad ambiental y la capacidad investigativa impactando negativamente el futuro económico y ecológico de nuestro país. Quiero que sepan que hemos recibido múltiples llamadas, correos electrónicos y peticiones de reuniones de especialistas, académicos, activistas, personal incluso que está trabajando hoy dentro de la Conavio para denunciar este atropello y alertar de lo que el país puede correr en materia de riesgos. La importancia de la Conavio tiene que ver en el liderazgo, en la gestión de datos de diversidad. Gestiona más de 45 millones de registros, abarcando más de 114 mil especies en nuestro país, que además forma parte del ecosistema mundial en materia de biodiversidad y protección a la misma. Es un guardián de la biodiversidad, ha sido pionera en la creación de áreas protegidas que abarcan el 11.7 por ciento del territorio nacional y nos quedamos cortos porque deberían de ser más. Ha sido un promotor de políticas ambientales también, con su autonomía ha sido clave en la formulación de políticas como la NOM 059. Las consecuencias negativas de la disolución de la Conavio están en la interrupción de investigación y de conservación, el debilitamiento de políticas ambientales, la ausencia de asesoramiento de Conavio podría inclinar las políticas ambientales hacia intereses partidistas y no científicos y hoy el país ya está en riesgo con decisiones que se han tomado, como los dos billones de pesos invertidos en el tren Ecosida Maya o la refinería de Dos Bocas, impactando ambos proyectos de manera negativa a los objetivos de desarrollo sostenible y los compromisos internacionales. Nos puede llevar también a pérdida de colaboraciones internacionales, a impactos también en pérdidas económicas y de ambientales adversos. Con esto concluyo. La conservación de la Conavio es esencial para alinear a México con los objetivos de desarrollo sostenible y enfrentar el cambio climático. Su trabajo no es sólo fundamental para la biodiversidad mexicana, sino también para la estabilidad social y económica del país. Miles de familias mexicanas viven de la conservación de nuestras áreas naturales. Así que por la Conavio vamos a luchar, no a su desintegración. Se concede el uso de la palabra hasta por…